Del hijo de Xochitl Galvez, visiblemente borracho, en plan patán de antro, hablando con expresiones clasistas, discriminatorias, machistas, tratando de humillar a guardias de seguridad, intentando patearlos, y hasta diciendo que si quiere puede pegarle a las chavas que están ahí insultando al presidente. Juan Pablo Sánchez Galvez es mayor de edad, tenía 25 años en el momento del video, abril del año pasado, y desde diciembre fue nombrado como coordinador nacional de la campaña juvenil de su mamá, Xochitl Galvez. Así que es sujeto de escrutinio público. En esa posición se puso él, y en esa posición lo puso su mamá, que quiere ser presidenta de México. ¡Gracias! ¡Gracias!